Mirando el minuto a minuto, porque este programa, más que nunca, hoy es un programa en desarrollo por lo que está pasando en Rusia, porque hay un levantamiento armado en contra del gobierno de Vladimir Putin. Ese levantamiento armado se da a través de esta milicia que hemos compartido tantas veces con ustedes, con ese jefe de esta milicia, de estos mercenarios, son pagos por el gobierno, o eran pagos por el gobierno de Vladimir Putin, ha decidido levantarse contra el gobierno a partir de un montón de situaciones que ahora les vamos a ir comentando. Vamos a ir escuchando a los protagonistas de lo que está pasando y decirles que hace minutos nada más, de acuerdo a lo que informa el jefe de esta milicia paramilitar Wagner, acaban de derribar un helicóptero militar ruso. Es decir, este grupo paramilitar que fue el que comandó el ataque ruso en Bakhmut, uno de los lugares más fuertes de las batallas, más duras, con miles de hombres muy bien entrenados, que logró un avance sobre Bakhmut. Esta milicia paramilitar que fue el brazo de Rusia en distintas partes del mundo y recién reconocida por Moscú en la guerra de Ucrania, esa milicia armada con este hombre que era de confianza de Vladimir Putin, después vamos a mostrar una fotografía que muestra un poco el pasado, se ha decidido levantarse en contra del gobierno, porque él habla en contra constantemente del ministro de defensa ruso, pero si se levanta contra el ministro de defensa ruso, se está levantando con quien era su hacedor Vladimir Putin. Una imagen de archivo al hombre que le decían el cocinero, el chef del Kremlin, que amasó fortunas a partir de los 90, al ligado al poder y fundó finalmente esta milicia paramilitar que operaba, opera en distintas partes del mundo y que tuvo un rol protagónico en la batalla de Ucrania, en la guerra de Ucrania. Esta era una de las imágenes que veíamos de Prigozhin, ¿se acuerdan? Lo comentábamos, cuando entrega el mando de lo que estaban ocupando sus tropas a los militares regulares del ejército. Wagner no es parte del ejército, son mercenarios pagos y así se han movido durante todos estos años. Y lo que ya ha dicho el gobierno ruso, a través de distintas instancias, que esto es un motín armado, otros generales que ya le están dando su apoyo al presidente ruso Vladimir Putin, hablan de intento de golpe de Estado, Prigozhin que por estas horas está diciendo que sus hombres ya cruzaron la frontera de Ucrania a Rusia y que van a avanzar y que van por todo. Repetimos, la información la está dando la agencia francesa Associated Press, la milicia de Wagner acaba de derribar un helicóptero militar ruso, eso es lo que se está informando. Son momentos de muchísima tensión, si les parece vamos a imágenes de lo que está pasando por estas horas, ya de madrugada, de sábado en Moscú, con la decisión de las fuerzas especiales de ir blindando, de ir poniendo más seguridad en los lugares emblemáticos de Moscú. Son algunas de las imágenes que van llegando, imágenes que muestran estas tanquetas y los camiones militares alrededor de edificios oficiales, alrededor de centros de transporte y todos los edificios vitales de la capital rusa. Hay un montón de interrogantes, de hecho, ¿se acuerdan? Ayer nos planteábamos, en un momento hablamos de Prigochin y una de las preguntas era si podía pasar algo más. Bueno, pasó. También les venimos comentando que eran momentos bisagra en la guerra. Bueno, están aconteciendo, siempre les dije, lo impredecible puede suceder. La verdad es que no se sabe qué va a pasar. Hay muchísimas dudas de Prigochin, lo van a escuchar. Habla de que tiene tantos miles de soldados o hombres armados. Bueno, eso será así. Bueno, yo creo que es una noticia en desarrollo que iremos cubriendo de a poco, de acuerdo a la información que va llegando, con mucha prudencia, pero claramente es una situación que perjudica, termine como termine, al presidente ruso Vladimir Putin, porque Prigochin era un hombre de Putin. Putin apostó por los grupos mercenarios y seguramente más de un general debe estar diciendo este es el costo de haberse apoyado en un hombre como Prigochin. Impredecible que ahora decide darse vuelta y levantarse contra el gobierno porque eso es lo que está pasando. Para que desde Rusia hablen de un motín armado y que los generales empiecen a hablar de puñaladas por la espalda a Putin, intentos de golpe de Estado, claramente esto es un levantamiento armado que todavía no sabemos qué consecuencias tendrá. Bueno, quiero compartir con ustedes, queremos compartir desde la producción algunos de los testimonios que nos parecen que son claves de qué fue pasando en estas últimas horas. Gracias, repito, es una noticia que va en desarrollo, pero hoy Prigochin habló y habló a partir de lo que pasó. Antes de ir a este primer testimonio y decirles, ¿se acuerdan que les contábamos hace un par de días que Prigochin decía los rusos nos están atacando cuando nos estamos retirando de Bajmut? De hecho, ellos tomaron a militares rusos de prisioneros, situaciones que eran cada vez más confusas y más profundas y más complejas. Después el gobierno ruso decide terminar los contratos con Wagner, es decir, no pagarles más, y les mostramos las imágenes hace unos días de la decisión de suplir a Wagner por los mercenarios chechenos. Bueno, a partir de ahí, la situación entró en un tobogán y en las últimas horas lo que dice este fundador de la milicia Wagner es que el ejército ruso bombardeó el lugar donde estaban sus hombres y que miles fueron asesinados y por eso decidió, lo que dice Prigochin, lo van a escuchar, él dice, esto no es un golpe de Estado, es una marcha. La pregunta es, ¿una marcha hacia dónde? ¿Dónde están hoy los hombres, las tropas de Prigochin? ¿Cuántos son? ¿Se le están plegando? ¿Se le van a plegar otras fuerzas? ¿Sí o no va hacia el Kremlin? La verdad que todavía no se sabe, pero obviamente es una situación de mucha tensión. Pero vamos a escuchando a los protagonistas de lo que está pasando hoy en Rusia. ¡Suscríbete! 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 Hay hombres de Wagner en Moscú! Hay hombres que realmente están respondiendo a Prigozhin, este personaje que tantas veces ha ido y vuelto con la información, pero claramente acá se cortó, se cortó la relación y obviamente lo que va a buscar hacer el gobierno de Putin y las Fuerzas Armadas es terminar con Wagner y eso es un enfrentamiento armado dentro de Rusia con hombres que hasta antes de ayer peleaban para Rusia. Desde cualquier punto de vista, no estoy hablando de lo militar que todavía hay muchas dudas sobre lo que está pasando y lo que pueda pasar, desde lo político claramente es un golpe para el presidente Vladimir Putin, pero escuchemos cuando Prigozhin dice esto no es un golpe de Estado, es una marcha hacia buscar justicia. Bueno, claramente no sabemos si el final es buscar derrocar a Vladimir Putin, pero él sabe bien que a partir de la decisión que tomó el único camino que le queda a él no sabemos con cuántos hombres es enfrentarse a lo que venga y por eso dijo córranse del camino porque nos voy a arrasar con todo lo que se me cruce adelante, tanto civiles como militares. Bueno, escúchenlo cuando habla de que él no quiere un golpe de Estado. Bueno, escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo. No, escúchenlo, escúchenlo. No, escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo. No, escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo. No, escúchenlo. No, escúchenlo, escúchenlo.